Cáncer al pulmón es una enfermedad que cualquiera de nosotros la podría padecer. Hacer caso omiso a los síntomas iniciales y el no tener una cultura de salud preventiva podría convertir un cáncer en estado inicial en generalizado. Así como el que padeció y causó la muerte de Jorge Padilla, esposo de la señora Celina Padilla. No dejó de fumar y ya cuando le detectaron estaba en el stage 4, ya se le había regado a su cuerpo. Por eso, en el mes de la concientización sobre el cáncer de pulmón, expertos del Centro Oncológico Integral Johnson Health y UCLA resaltaron la importancia de las pruebas a tiempo de detección de cáncer de pulmón. Si es que tú encuentras indicios de cáncer en etapa temprana, podemos intervenir en contra de ello y ofrecer las mejores opciones de tratamiento con mayor probabilidad de supervivencia de la enfermedad. Bueno, y esta es una de las partes más impresionantes de la campaña. Como pueden ver, se trata de un pulmón gigantesco, el cual usted puede recorrer con la ayuda de esta tableta y aprender a través de la realidad virtual acerca de la salud preventiva y de las formas de cáncer al pulmón existentes. La demostración invita al visitante a recorrer las partes más importantes del aparato respiratorio y mostrarles las sensibles partes pulmonares que podrían ser afectadas con cáncer al pulmón. Sé que hay mucho estrés en la escuela y enseñando los peligros está bien porque muchos estudiantes se olvidan y se dejan caer por la presión de todo. La urgencia del Estado de California está basada en las estadísticas de muerte por cáncer al pulmón que supera a los fallecimientos por cáncer de colon, próstata y mama. Ese dicho que dicen, después de un taco, un buen tabaco está mal. Pues es lo que yo hacía también. Me echaba un taco, comía y echaba un cigarrillo. Por un lado, la salud preventiva. Y por otro, la importancia de dejar el tabaquismo, los cigarros electrónicos y evitar el humo de segunda mano si quiere extender su existencia. Desde Westwood, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Suscríbete al canal!